Unos 3.000 migrantes partieron en grupo desde la ciudad de Tapachula en el sureste de México y tras avanzar varios kilómetros bloquearon las carreteras para pedir al Instituto Nacional de Migración, INM, que regularicen su estancia en el país. El bloqueo se dio en tres puntos de carretera cercanos a Huehuetán y a Huixla, a unos 25 y 40 kilómetros respectivamente de Tapachula, un municipio de Chiapas y fronterizo con Guatemala. El primer cierre vial se encuentra a la altura de Chamulapa, donde los migrantes, en su mayoría haitianos pero también muchos centroamericanos, han cerrado de manera total ambos carriles. El segundo bloqueo también está a la altura de Huehuetán y el tercero a la altura de Cruz de Oro, municipio de Huixla. Fue alrededor de las 7 hora local que llegaron los extranjeros de manera masiva a estos tres puntos para impedir la circulación al transporte de carga y al servicio de transporte público. Los migrantes mantienen varados a miles de camiones de carga pesada en ambos sentidos de la carretera. Dos caravanas de migrantes, de las que tres partieron hace dos días de la ciudad de Tapachula, se desintegraron este domingo luego de que los migrantes, en su mayoría haitianos, se entregaran a las autoridades mexicanas a cambio de regular su estancia. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza encontró más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.